Contemplarte así, vida mientras duermes, hace el tiempo detenerse y mi amor inmenso crece, estar siempre así, con eso ya me basta, encontrarme a diario con tu mirar, los momentos junto a ti, más y más me hacen falta. No alcanzo una eternidad, para poderte vivir necesito más, de un segundo quiero perder, tu amor es como una obsesión, el vicio de mi corazón, necesito más, de un segundo quiero perder. Por no malgastar, ni un instante nuestro, buscaría algún pretexto.